En este vídeo te estaré mostrando el paso a paso que tú tienes que seguir para poder solicitar tu bono de regalo que va a ir entre 15 dólares Si tú no tienes tanta suerte te puede tocar solamente 15 dólares pero creo que eso es algo bastante pero bastante interesante Hasta 250 dólares de una manera completamente gratuita y esto te puede tocar ya sea en Bitcoin, en Ethereum o en cualquier otra criptomoneda Incluso te puede tocar en acciones, acciones como las de Apple, Amazon, incluso acciones de McDonald's No sé, hay muchísimas acciones que te pueden tocar de una manera completamente gratuita Y en este vídeo te estaré enseñando cómo tú puedes armar un portafolio bastante diversificado Gracias al programa de recompensas que te voy a mostrar el día de hoy Con una aplicación de trading que no solamente te permite operar en el mercado de criptomonedas Con una gran variedad de criptomonedas Sino que también cuenta con más de 500 activos financieros Con los cuales nosotros podemos operar utilizando nuestro teléfono celular Y entre ellas tenemos a muchas acciones con mucho potencial de crecimiento Por ese motivo si te gustaría obtener este bono de regalo que va entre 15 dólares a 250 dólares Y conocer más sobre este programa de recompensas Deberías quedarte hasta el final de este vídeo Bien amigos, lo único que tienen que hacer todos ustedes para poder obtener el bono de regalo Que va a ser entre 15 a 250 dólares Es seguir los siguientes pasos que les voy a mostrar a continuación Lo primero que tienen que hacer va a ser dirigirse a la Play Store o a la App Store Dependiendo de cada uno de sus sistemas operativos En este caso yo tengo la Play Store Por ese motivo ingreso a la Play Store Y aquí voy a buscar la aplicación llamada Juan Fury Perfecto, como pueden ver esta es la aplicación que actualmente nos está brindando este bono de bienvenida En resumen es una aplicación que nos permite operar en el mercado de criptomonedas Y también entre otros mercados financieros Realmente es un broker muy interesante que nos permite operar de manera eficiente En muchos mercados financieros Incluso sin comisiones ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente es instalar esta aplicación en cada uno de nuestros dispositivos Por ese motivo vamos a darle al botón de instalar Ahora simplemente tenemos que esperar unos cuantos momentos a que finalice el proceso de instalación Y ahora si vamos a proceder a abrir la aplicación Por ese motivo le damos un clic al botón de abrir Y como pueden ver aquí tenemos lo siguiente Bienvenido a Juan Fury, pasa a la página para aprender más Vamos a darle en la parte inferior tenemos el botón de empezar Por ese motivo vamos a darle un clic Y ahora nos lleva automáticamente a una nueva pestaña Perfecto, como pueden ver esta es una aplicación de trading Que como lo vuelvo a mencionar nos permite operar no solamente en el mercado de criptomonedas Sino que también nos permite operar en el mercado de acciones En el mercado forex y entre otros mercados financieros Y tú vas a obtener este regalo que va entre 15 dólares hasta 250 dólares De manera completamente gratuita Y te puede tocar este regalo ya sea en bitcoin Te puede tocar en ethereum Te puede tocar en litecoin Te puede tocar también en polkadot O en cualquier otra criptomoneda Incluso te puede tocar en acciones como acciones de apple Te puede tocar acciones de tesla En resumen acciones de muchas empresas Con las cuales operamos dentro de esta aplicación Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Obviamente es registrarnos Por lo tanto vamos a darle amigos aquí al botón de inicia sesión o regístrate Le vamos a dar un clic y aquí lo que tenemos que hacer es colocar nuestro número de nuestro teléfono celular En este caso yo lo voy a colocar rápidamente y vuelvo con ustedes Perfecto, una vez colocado nuestro número de teléfono celular En la parte inferior vamos a darle al botón de siguiente Le damos un clic y de manera instantánea nos va a llevar a esta nueva pestaña Donde tenemos que introducir nuestro código que nos han enviado directamente a nuestro teléfono celular Realmente llegan un tiempo récord En este caso a mí me ha llegado en menos de un minuto Ahora lo que tenemos que hacer es colocar nuestro correo electrónico En este caso yo voy a colocar mi correo electrónico rápidamente Nuevamente, nuevamente vamos a darle al botón de siguiente Ahora lo que tenemos que hacer es crear una contraseña para nuestra cuenta Perfecto, una vez colocada la contraseña Ahora nuevamente vamos a darle aquí al botón de siguiente Le damos un clic y ahora tenemos que colocar nuestros nombres completos En este caso yo voy a colocar mi nombre que es David Y en la parte derecha obviamente nuestro apellido Perfecto, nuevamente le vamos a dar al botón de siguiente Ahora vamos a tener que colocar la dirección de nuestra casa Estos datos son personales entonces estaré pixeleando esta parte del video Pero lo único que tienen que hacer es colocar los datos de su casa de una manera correcta Perfecto, una vez rellenado todos estos datos Nuevamente vamos a darle al botón de siguiente Bien, ahora sí lo más importante que tenemos que colocar en esta sección Es el código de invitación Lo que tienen que hacer todos ustedes es colocar el código que les estará apareciendo En la pantalla a todos ustedes Si no colocan este código no les van a dar el bono de bienvenida Que va entre 15 a 250 dólares Por eso es muy importante que coloques el código Porque si no, no vas a poder recibir este bono de regalo Y este bono de bienvenida En este caso yo voy a colocar el código de la persona que me invitó a esta plataforma rápidamente Y vuelvo en unos momentos con ustedes Perfecto, una vez colocado el código de invitación Que nos va a permitir reclamar este bono de bienvenida Que va entre 15 a 250 dólares Para poder finalizar le damos al botón de siguiente Le damos un clic Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer Ahora nos dice lo siguiente Confirmación Al hacer clic en el botón de continuar Usted confirma que tiene al menos 18 años Y que no es una persona de Estados Unidos o persona de Canadá Porque para estos países no está disponible esta aplicación Entonces vamos a darle al botón de siguiente Y si no me equivoco Eso es todo lo que tenemos que hacer Ya tendríamos nuestra cuenta al 100% creada Dentro de la plataforma de trading llamada Quantfury Que es una aplicación bastante interesante Para poder iniciarse en el trading Sobre todo de criptomonedas Y eso sería todo chicos Como pueden ver Ya tenemos al 100% creada nuestra cuenta de Quantfury Ahora si nosotros nos dirigimos a la pestaña de opciones Vamos a ver cuánto de bono nos ha tocado Ok, vamos a este botón Nos dirigimos ahora a la sección de recompensas Que se encuentra en la parte inferior Le vamos a dar un clic Y aquí lo que vamos a hacer Es darle en la parte inferior Al botón de continuar Pero antes quiero que presten especial atención A esta sección Que dice lo siguiente Invita a tus amigos a Quantfury Y ellos al unirse Ambos recibirán una acción gratuita En empresas como Apple, Uber y Ford O criptomonedas gratuitas como Bitcoin o Ethereum Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer tú Si deseas obtener mayores beneficios Con este programa de recompensas? Simplemente lo que tendrías que hacer Sería compartir esta aplicación Con tus amigos, con tus familiares Con todas las personas posibles Que les interese el mundo del trading Y sobre todo el mundo de las criptomonedas Ok, entonces ahora sí Vamos a darle al botón de continuar Le damos un clic Perfecto chicos Como pueden ver Actualmente me acaban de regalar Exactamente 19 dólares con 89 en Ethereum De una manera completamente gratuita Ahora es muy importante Que ustedes sepan Que este bono en Ethereum Actualmente no lo puedo retirar Lo voy a poder retirar Una vez que yo deposite Si no me equivoco La cantidad mínima de 100 dólares En cualquiera de las criptomonedas De hecho también muy pronto Ya estará disponible Para poder depositar Dentro de esta plataforma de trading Usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard Ya sea de crédito o de débito Entonces es una opción Que también vamos a tener en cuenta Pero de momento Solo podemos depositar Mediante Bitcoin o en Ethereum Como pueden ver El precio de Ethereum Actualmente está subiendo Y ya actualmente ha subido A 20 dólares Yo les recomiendo Que aprovechen esta tremenda oportunidad Porque pueden hacerse Con un capital bastante interesante En Bitcoin O en cualquier acción Que les puedan premiar Gracias a esta aplicación Entonces chicos Lo que voy a hacer yo Simplemente es ingresar aquí Vamos a darle un toque A esta sección Aquí tenemos el precio de Ethereum Por ejemplo Actualmente el precio está A 1485 dólares Entonces lo único que tengo que hacer Es darle al botón De obtener recompensa Vamos a darle un clic Y aquí me dice lo siguiente Tenemos que financiar nuestra cuenta Para poder reclamar este bono Ok Entonces lo único que tengo que hacer Es darle aquí Al botón de enviar cripto Ya que en estos momentos Voy a fondear mi cuenta Aquí nosotros podemos invertir Dentro de esta plataforma Mediante Bitcoin Mediante Ethereum Mediante Litecoin Mediante Dash Mediante Tether Y también mediante Otra criptomoneda De hecho chicos También si no me equivoco Existe la posibilidad De que ustedes puedan Simplemente Depositar dinero aquí Y de esta manera Van a poder Desbloquear su recompensa Y si quieren hacer trading Lo hacen Y si no Pues retiran Si no me equivoco Van a poder retirar El bono Y también Van a poder Retirar su capital En este caso Yo voy a depositar Mediante Bitcoin Por lo tanto Selecciono esta opción Y le voy a dar Al botón de siguiente En la parte inferior Le damos un clic Perfecto Aquí nos dice El poder de trading Y esto básicamente Es el apalancamiento Que nos brinda Esta aplicación Llamada Quan Fury La inversión mínima Que nosotros podemos realizar Es exactamente De 100 dólares En Bitcoin Como pueden ver Todos ustedes Si ustedes solamente Van a invertir Entre 100 dólares A 300 dólares Si no me equivoco Entonces Van a tener que seleccionar La primera opción Que es esta de aquí Que les va a dar Un poder de trading De hasta 2 mil dólares Eso quiere decir Que ustedes Podrían trabajar Con hasta 2 mil dólares De capital Gracias al apalancamiento Si ustedes seleccionan El apalancamiento De 6 mil dólares Entonces Necesitan Un capital mínimo De 300 dólares Y así sucesivamente Si ustedes Quieren tener Un apalancamiento De 200 mil dólares Entonces Necesitan realizar Un depósito mínimo De 10 mil dólares ¿Ok? Entonces En este caso Yo solamente Voy a seleccionar El mínimo Que sería El primer Apalancamiento Ya que voy a Depositar Menos de 300 dólares Entonces En este caso Vamos a seleccionar El primero Y le vamos a dar Al botón De siguiente Perfecto Lo único que tengo Que hacer aquí Es enviar Los bitcoins A esta dirección Entonces Simplemente Voy a copiar Voy a dirigirme A mi aplicación De Exodus Que tengo aquí En pantalla Perfecto Aquí como pueden ver Tengo 225 dólares Entonces Lo único Que tengo que hacer Es enviar Los bitcoins A esa dirección Que he copiado En estos momentos Selecciono Le doy al botón De enviar Pego aquí La dirección Le doy a enviar Verifico Que sea la misma dirección En este caso Comienza en 3 Y termina en J Aquí podemos visualizar Que si efectivamente Es la misma dirección Y por último Le vamos a dar Al botón De enviar Deslizamos Y eso sería Todo lo que Tendríamos que hacer Ahora le vamos a dar Al botón De continuar Y ya hemos enviado Esta cantidad De bitcoin Directamente A esta billetera Vamos a volver Aquí a Quantfury Y lo único Que tenemos que hacer Es esperar A que el pago Sea detectado En esta nueva sección Y eso sería Todo lo que Tendríamos que hacer Perfecto chicos Ha transcurrido Exactamente Unos 10 minutos Desde el momento Que realicé La inversión Dentro de Quantfury Invertí unos 100 o 200 dólares Aproximadamente Y fíjense Que actualmente Ya tengo El capital Directamente En esta sección Este es en el capital Total Pero tengo Un poder de trading De hasta 2000 dólares Eso quiere decir Que podemos realizar Operaciones Hasta con un capital De 2000 dólares Tienen que tener Bastante cuidado Con el poder De trading Ya que si Ustedes usan Un apalancamiento Muy alto Podrían poner En riesgo Su capital Así que Tienen que tenerlo En cuenta Ok chicos Entonces Ahora si Vamos a ingresar A la sección De recompensas Nuevamente Para poder mostrarles Que ahora si Podemos solicitar Este bono Perfecto Como pueden ver Tenemos 20 dólares En Ethereum Que nos han regalado Completamente gratis Entonces Vamos a solicitarlo Le damos un clic Ahora en la parte Inferior Vamos a darle Al botón De obtener Recompensa Para de esta manera Reclamar Esta recompensa Le damos un clic Y nos dice lo siguiente Vende tu recompensa De 0.013 Ethereum Gratuitos A 1483 Para que 20 dólares Sean añadidos A tu saldo De tu cuenta De Juan Fury Ok Bueno En este momento Yo no voy a vender Estos Ethereum Porque creo que En el futuro Pueden costar más Entonces No lo voy a hacer Lo voy a hacer Mucho más Adelante Ok Pero simplemente Les estoy mostrando Si ustedes desean Venderlo Eso quiere decir Que ya se podrían Haber ganado Esta cantidad De recompensa Que como lo vuelvo A mencionar Puede ser Entre 15 dólares Y si ustedes Tienen muchísima suerte Podrían llegar A ganarse Hasta 250 dólares Completamente gratis Ya sea en Bitcoin Ya sea en Ethereum O ya sea En cualquier otra Criptomoneda En este caso Yo no lo voy a vender Porque quiero que El precio de Ethereum Se revalorice Mucho más Recién para poder Venderlo Y bien Ya para poder Finalizar con este video Si ustedes quieren Conseguir más recompensas Este es su código De afiliados Si ustedes Comparten este código Con alguna persona Que esté Interesada En invertir En el mercado De criptomonedas En acciones O en cualquier Mercado financiero Entonces Ustedes van a recibir También una recompensa Totalmente aleatoria Que va entre 15 dólares Hasta los 250 dólares Completamente gratis Ya sea en Bitcoin Ethereum O en acciones ¿Ok? Y la persona A la cual ustedes Invitaron De la misma manera Va a recibir Una recompensa Bastante interesante No se pierdan El próximo video Porque en el próximo video Les estaré explicando Paso a paso Y a detalle Cómo realizar Trading Con esta aplicación Cómo colocar Operaciones De compra Y venta Así que No se lo pueden perder De mi parte Sería todo Por este video Chicos Espero que les haya gustado Y sobre todo Aprovechen Esta tremenda Oportunidad Que tienen Para poder Obtener Este tipo De recompensas De una manera Muy pero muy Fácil Y divertida Realizando trading Conmigo será Hasta un próximo video Cuídense mucho Les deseo Muy buen trading Como siempre Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!